Esto es Sibarita México. El diseñador mexicano Alejandro Carlin inauguró el evento de moda más importante del año, el Mercedes-Benz Fashion Week México Powered by American Express. La colección del mexicano para la temporada primavera-verano 2014 se titula Ópalo, colección inspirada en la famosa piedra preciosa, valorada por sus impresionantes propiedades ópticas, ya que proyecta un fascinante juego de colores. A través de su colección, Alejandro busca abrazar a la mujer elegante, fuerte e independiente, reflejándola como protagonista de la historia. La paleta de colores que propone Carlin está liderada por el verde limón, azul cielo y fuchsia, sin olvidarse de los básicos, blanco, negro y nub. Durante la presentación de la colección que costó de 19 looks, pudimos ver vestidos, maxi vestidos, blusas, faldas, camisas hechas vestidos y sacos, construidos en charmeuse, crepé, georgette y georgette de seda. Swarovski proporcionó los accesorios para los looks de pasarela. Karema y Kata proporcionaron los zapatos que le hicieron las modelos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.